Lo hemos dicho casi todos ya, poesía yo creo que no hacemos ninguno. Yo creo que nos gusta mucho leer poesía, pero que para decir que hacemos poesía hay que echarle cojones, porque poesía yo creo que todavía no hacemos ninguno, y menos con los años que tenemos, la mayoría somos unos críos. Tenemos que aprender muchísimo, como para tener los huevos de decir, hacemos poesía, pum. Sí que es verdad que escribo después de lo que ha pasado, es verdad que mucha gente dice, no, yo escribo desde el dolor, tal, digo, sí, yo también, pero tiene que haber pasado un tiempo. Es más lo que se calla dentro de la poesía, o sea, en una frase se están callando un montón de cosas, pero están diciendo muchas. Esto creo que lo dijo, si no me equivoco, Suso Sudón, y es que un poema, si lo lee mil personas, son mil poesías. A mí realmente los nombrecitos, los poetas super pop y tal, a mí esto no me molesta, me molesta más que se lapide tantísimo a los autores. Y que se enfoque tanto ahí, que yo no se diga, oye, no os estáis fijando en que hay un montón de editoriales un poco a la pesca de... Es que tiene 30.000 seguidores, me lo llevo, usted tiene 15.000, me lo llevo. Y es de, yo conozco a gente con 300 seguidores que escribe de la leche. Yo creo que estamos enfados con nosotros mismos, que todos estamos diciendo lo mismo, pero que al final como que nos estamos atacando los unos a los otros de una forma como un poco absurda. Sí, es que voy más tumbada en la cama. O sea, es una cosa que pillé ya la manía y sí, tengo que escribir tumbada. Con ocho cojines, que parece que estoy ahí, pero sí. O sea, no puedo decir voy a escribir, o sea, no me parece algo automático. Porque, porque es suerte. O sea, es un poco a quien le toca y sí, evidentemente da pena, da pena, porque hay la hostia de gente que se tiene muy bien y que no se le ve. ¿Algo más? Algo más.